Bueno, qué grato que pueda continuar informándose con nosotros y estamos en esta consulta muy especial con nuestro buen amigo y nuestro especialista de clínica de medicina oriental, Julio Martínez. Estaremos hablando un tema muy interesante sobre la protastitis, a quién puede afectar a los varones, a qué edad le diremos nosotros. ¿Y cómo mejorarlo? ¿Esto se previene? Él nos va a decir. Bienvenido Julio, qué grato tenerte con nosotros. Muy buenos días, ¿verdad? Gracias por el regalo, muy bonito. Siempre agradeciendo el espacio que nos brinda Acción 10 en la mañana. Realmente el término de prostatitis, vemos la necesidad de darle a conocer a nuestros televidentes, principalmente al género masculino, este tipo de padecimientos. Sí. Quizá en más de alguna ocasión, algunos varones han tenido síntomas como ardor al orinar, van a cada rato a orinar y con aquella necesidad y intensidad y solo van y hacen un poquito y al ratito vuelven con la misma sensación. Van a hacerse exámenes principalmente de orina o cultivo de orina y siempre sale bien todo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa esto? Entonces, realmente esto es otro, esto es un indicador de que también puede estar teniendo un problema en la próstata. Este problema se llama prostatitis. ¿En qué consiste? Consiste en una inflamación de la glándula prostática, la cual esta puede ser ocasionada ya sea de origen bacteriano o no bacteriano. Ok. ¿A qué nos referimos con origen bacteriano? Es cuando es causado por bacterias que pueden ser transmitidas principalmente por infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tipo de bacterias estamos hablando acá? Posiblemente clamidia, posiblemente gonorrea y la famosa Echerichia coli. La Echerichia coli es una bacteria que se mantiene principalmente en el ano. Aquí estamos haciendo énfasis de que cuando se presenta este tipo de bacteria en hombre, estamos hablando de que muy posiblemente están teniendo reelecciones sexuales anales con su pareja. ¿Podría ser? No, es un hecho. Es un hecho. Es un hecho y no tienen la debida precaución. Por otro lado, el hecho de que los hombres tengan diferentes parejas también aumenta el riesgo de producir este tipo de inflamación que es la prostatitis. Excelente. Por otro lado, los principales síntomas que pueden ocasionar una prostatitis, estamos hablando de que hay dolor a nivel lumbar, puede haber dolor a nivel abdominal, hay dolor a nivel de pubis o sensación de opresión en el pubis y la necesidad urgente de mixear. En algunos pacientes puede haber incluso dolor al eyacular, o sea, cuando están teniendo el orgasmo pueden haber dolores en el orgasmo y en los exámenes también puede presentar sangre en la orina, puede haber también sangre en el esperma y hay sensaciones de calambre a nivel de las piernas. Julio, ¿no se puede interpretar este diagnóstico con algún problema de infecciones en la vía urinaria o infecciones renales? A veces los diagnósticos se pueden, ¿tienden a confundirse? ¿Qué examen hacerse? Tienden a confundirse por los síntomas. Aquel ardor al orinar, la picazón que se produce a nivel del ureter, entonces la gente tiende a decir, ando con una infección urinaria porque estoy orinando a cada rato, cuando orino solo orino poco y me arde y dicen ando con chistata. Sí, es cierto. Entonces, realmente, ¿cuáles son los exámenes que se pueden realizar? Primero que nada, hacerse un examen general de orina o un cultivo de orina. Si estos exámenes salen bien, la mayoría de las personas y de los hombres andan con estos síntomas y en un cultivo dicen, no hubo crecimiento bacteriano en 48 horas. Entonces, este es un indicador de que puede estar dando un problema de próstata. Entonces, ¿qué exámenes nos podemos hacer? Nos volvemos a hacer un cultivo de orina, pero esta vez se hacen los cultivos una vez. Entonces, primero, después de un masaje prostático y antes del masaje prostático. ¿Por cuánto tiempo? No, es automático. ¿Los seriados no son los mismos? No son los mismos. No son los mismos. Aquí lo que pretendemos determinar es la cantidad de leucocitos presente en el cultivo de orina al momento de hacerse el examen después de un masaje prostático. Excelente. La llamada, buenos días. Gracias por esperarnos. ¿Le escuchamos? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. ¿Le escuchamos? ¿Bienvenido? Sí, buenos días. Es para hacer una consulta. Sí, caballero. ¿Le escuchamos? Sí, verdad. Es que yo tengo un señor que está padeciendo eso, pero ya él está mayor de edad. Sí. Sí, continúe. Y nos dicen los doctores que no lo pueden operar. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Excelente. Ok. En ese caso nosotros tenemos alternativas. Primero que nada, hay que diferenciar el tipo de enfermedad. Cuando ya hablamos de un paciente mayor de 50 años, existe otro tipo de enfermedad que está la inflamación de la próstata ya meramente por la edad, que se le llama principalmente hiperplasia prostática benigna, que es una inflamación de la próstata meramente por la edad. Entonces, hay que hacer exámenes complementarios, principalmente un PSA para ver si hay algún problema de riesgo de cáncer o no, o para determinar el grado de inflamación de la próstata. Pero nosotros utilizamos la acupuntura. La acupuntura como tal la utilizamos meramente para ayudar a desinflamar la próstata. Por otro lado, se puede recomendar analgésicos y antiinflamatorios para ayudar a desinflamar. ¿En cuánto tiempo nosotros empezamos a ver el cambio? Ya una vez que hemos sido diagnosticados, nos hicimos los exámenes de los que ya nos hablaste, tenemos la sintomatología que bien explicaba. ¿En cuánto tiempo podemos ver la mejoría? ¿Y a quiénes afecta más? Ok. ¿En qué edades sobre todo? Ok. Cuando estamos hablando del tratamiento, va a depender meramente si es bacteriana o no es bacteriana. Cuando es bacteriana, estamos hablando que el tratamiento puede consistir de dos a tres semanas de antibióticos y antiinflamatorios, pero también se pueden recomendar medicamentos naturales como ¿cuáles? El polen. El polen tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Acordémonos que la protatitis es una inflamación de la próstata. Entonces, el polen te va a ayudar a desinflamar, pero también tenemos los cranberries o las manzanas con arándanos que ayudan también a desinflamar y ayudan a eliminar principalmente las bacterias a nivel de la vía urinaria y lo más importante, que también ayudan a regenerar el tejido protáctico. La protatitis me pregunta aquí, ya nos vamos, Julio, pero me pregunta que si esto tiene que ver con la andropausia. No, no tiene... Ya me responde, permítime. Ahí tenemos una llamadita, adelante, ¿la escuchamos? Aló, sí, buenos días. Gracias por esperarnos, caballero. Buenos días. Quiero preguntarle, doctor, a mí me da un dolorcito que hay en la parte del reyón izquierdo. Se me pasa la parte de adelante en la misma dirección y se me baja el tético de la izquierda, el dolor. Y hay que saber qué sería eso. Ok, quizá nos deja su número de teléfono también y su nombre completo para que nosotros le obsequiemos una consulta. No hay que tener pena. He escuchado a los varones que hablan y hablan como con pena, la voz bastante baja. Es una situación que les puede pasar a los varones, igual que a las mujeres también nos pasan circunstancias similares. En la parte ginecológica también, en la parte de los varones. Algunos me preguntan aquí, como la andropausia, ¿tendrá que ver algo con esto? Ya les diremos por qué. Así que no hay que temer. Lo importante es prevenir, ¿verdad? Antes de tener el padecimiento. No tiene nada que ver con la andropausia, la protastitis. Con respecto a lo que está diciendo el televidente, realmente ese es uno de los síntomas. Hay dolor a nivel testicular, pero también puede haber dolor a nivel de perineo. ¿Cuál es el perineo para explicarle a los televidentes? Entre medio de los testículos y el ano, hay una rayita, por así decirlo, una división. Sí, que es lo que divide. Que es lo que divide. Es un poquito borroñoso. En esa región, por lo general, puede haber dolor, puede haber ardor, incluso gincones. Hay personas que sienten calambre en esa zona que se les irradia los testículos o se les puede irradiar hacia las piernas. Y que incluso pueden ocasionar hasta la pérdida de movimiento cuando están teniendo este tipo de situación. Entonces, sí puede ser un indicador del paciente de que está teniendo un problema de prostatitis del dolor testicular. Por otro lado, hay otros síntomas que podemos identificar. Identificar. Cuando nosotros nos tocamos la ingle, podemos palpar principalmente los ganglios linfáticos a este nivel y pueden estar inflamados y ocasionan también dolor. La prostatitis, por lo general, es una infección, se puede producir por una infección bacteriana. Y puede ocasionar fiebres entre 37,5 a 39 grados centígrados, dolores de cabeza, cervicalgia, obra calgia, que es dolor a nivel cervical, dolor lumbar. Incluso puede haber afectación de ciático y dolor en la parte abdominal y presión en el pulso. Es decir, es una sintomatología como una enfermedad crónica casi. Tenemos una llamadita. Adelante, le escuchamos. Sí, hola, buenos días. Quería saber qué medicina puede tomar para prevenir esa enfermedad. Excelente. ¿Cómo que no la escuché? Que qué medicamento puede él tomar para prevenir esa enfermedad o hay algo que lo prevenga. Ok, primeramente, en cuanto a los medicamentos, acordémonos que no podemos mandar medicamentos sin hacer previo análisis. Así es. ¿Por qué razón? Como dije al principio, la prostatitis puede ser ocasionada por problemas de bacteria o no bacteriana. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Hacerse un cultivo, principalmente de orina, hablamos primero con un masaje prostático y después sin masaje prostático. ¿Cuál es el fin de esto? Con el masaje prostático vamos a valorar principalmente la cantidad de leucocitos en orina después de un masaje prostático. Entonces, a la misma vez, si estos leucocitos están superiores a 10, entonces ya comenzamos a sospechar que hay una infección por bacteria. Si solo hay presencia de semen únicamente y no hay aumento del leucocito, entonces aquí principalmente es una prostatitis no bacteriana. Ok. Entonces, va a depender meramente. En el caso de prostatitis bacteriana se manda antibiótico más un antiinflamatorio. En el caso de prostatitis no bacteriana se puede recomendar, dijimos, el polen como antiinflamatorio y los cranberries. Los cranberries te ayudan a orinar bastante, a desinflamar la próstata y a regenerar el tejido blando de la próstata. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Adelante, ¿le escuchamos? Sí, le doy una pregunta al doctor. Tengo yo 47 años, ya más de 15, 16 años de ser diabético y parte. Sí. Hace tres años en el Centro de Salud pues me identificaron lo que es la prostatitis. Prostatitis y grado 1, ¿eh? Sí, sí. Prostatitis. Entonces, medicamentos pues no me dieron. Solo me dijeron de que esperar el tiempo que vaya avanzando para que cuando ya esté en el grado 3 tengan que hacer un corte en la próstata porque a veces me presiona los músculos intestinales y pienso que voy a ir a defecar y no defecos, sino que cuando me siento solo orino y ya no defecos. Sí, loco. Ahí es donde me engaña. Es engañoso eso. Quiero saber yo a ver qué medicamento se puede tomar o una consulta ahí con el médico para ir. Déjenos sus datos completos y su número de teléfono. Ya usted pues tiene el diagnóstico y lo podemos, ¿verdad? Apoyar en mejorar. ¿Esto se cura o no se cura? Ya vamos saliendo. En el caso de la hiperplasia prostática venina, que es la que tiene nuestro televidente, realmente es un crecimiento normal del tejido prostático debido a la edad. Es cierto que tiene 45 años, es un hombre todo, perdón, 47 años, es un hombre adulto, no es un adulto mayor, pero sí ya comenzamos a tener ciertos problemas. Vos me habías preguntado, ¿quiénes son los que padecen este tipo de enfermedad? Sí, los jóvenes. Realmente la prostatitis aguda bacteriana, principalmente los jóvenes, menores de 35, de 40 para abajo. ¿Por qué? ¿Será por la actividad sexual? ¿Alguno les entrega masturbación? ¿Los jóvenes? ¿Tendrán que ver eso? Me preguntan acá. Tiene que ver el hecho de que mantengan una vida sexual bastante activa y con diferentes parejas o el hecho de masturbarse demasiadas veces en el día o durante la semana. Esto también puede inflamar la próstata, pero en el caso de los adultos mayores prácticamente es por el crecimiento anormal de la célula. Principalmente. Entonces, en el caso de nuestro televidente, podemos recomendarle, hay un producto que lo pueden encontrar tanto en clínica de medicina oriental como en otras tiendas, que se llama maca. La maca como tal, o sao palmetto, ayuda a desinflamar lo que es la próstata como tal. Excelente, ya nos vamos. Buen día. ¿A qué se debe de que padezco de calambres en el pene o entumecimiento? ¿Qué podrá hacer, medicina? También puede ser un indicador de que estamos teniendo problemas de próstata. Hay que hacer los exámenes complementarios para determinar qué es lo que está pasando. Incluso, hay veces que es necesario hacerse una ecografía o exámenes más complejos como una uretrografía retrógrada para determinar si hay alguna obstrucción a nivel de los conductos uretrales que esté impidiendo esto y esté ocasionando los dolores. Yo tengo meses que ando con ardor en la vejiga o verija. Se me hace cóligo de la verija al ano. Se retransmite o se me refleja en ambas partes y así se mantiene. ¿Qué me pueden hacer y cómo ayudarme? No hay yo qué hacer. Tengo 22 años. Vuelvo y repito, los exámenes son muy importantes para poder determinar esta enfermedad y a causa de qué y principalmente la consulta para poder hacer una historia clínica más adecuada. Así en el aire no podemos hablar y decir, es esto lo otro, mejor que nos visiten y así podemos darles una mejor atención. Excelente. Muchísimas gracias. Tenemos bastantes consultas. Vamos a abordar este tema en otras posteriores consultas. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, clínica de Medicina Oriental, ahí la atiende. Visíteles. Y ahí va usted también a hacer todas las consultas que usted necesite. Sea varón, no se preocupe. Usted también ahí va a ser atendido personalizadamente. Gracias por habernos acompañado. Ya estamos más que preparados con más aquí en Acción 10 en la mañana.